¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Si estos son los recursos que tiene, lo tiene claro. Solo van a los jifes. Personal. Espera. Ay, que pena. ¡Qué rigurosa! ¡Eh, eh, eh! Antideportiva. Antideportiva. Pues es... En cambio... ... 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 Cuidado, porque baila mucho. 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 ¡Bien! 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 Eso es algo más que personal. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Métete, métete! ¡Métete, métete! ¡Métete, métete! ¡Métete, métete! ¡Métete! 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 ¡Esa persona solo la has visto tú, macho! ¡Solo la has visto tú! ¡Muy bien! 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 En ese aro va a estar más cómodo, ese aro, ¿a qué le escupe mucho? Ya, pero eso está prohibido, parece, en el baloncesto moderno, en el baloncesto moderno no se pisa línea de fondo, en mis años sí. Hay que parar a 17, hay que parar a 17, está haciendo un traje con los 17. ¡Suscríbete al canal! No, hombre, muy fácil. ¡Bien! 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Es que el partido no tiene ritmo. El partido tiene un mogollón de personales, no tiene ritmo. ¡Gracias! 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 Tiene cuatro, ¿no? Tiene cuatro, cayó, tres. Palo, palo, palo. Palo, palo, palo. Palo, palo. Palo, palo. Palo, palo. Palo, palo. Palo, palo. Palo, palo, palo. No va, no va, no va, no va. Menos mal. ¡Palo! ¡Bien! ¡A 22, va! ¡A 22, va! ¡Ahí hay alto! ¡Vamos! 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 ¡Vale a mí con ganas! Van buscando desesperadamente a este Cuidado, cuidado, sin falta ¡No metan la mano! No, ¿qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A callo? ¿A dos? ¿Al veinte? ¿Nayan? Al veinte Pues, ¿estabais haciendo algo a Brian? Yo, claro, no sabía ni que estaba Yo, es que veo a veces unos regalitos No, 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 no ¡Qué�, qué�, qué�! ¡A la luz, a la luz! ¡A la luz, a la luz! ¡No, tío! ¡Pita la A! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué concepto! ¡Qué concepto de baloncesto! ¡Qué concepto! ¡Qué concepto! ¡Antibaloncesto total! ¡Antibaloncesto, querida! ¡Antibaloncesto! ¡Vaya el bloqueo del 5! ¡Aquí es tuve! ¡Aquí es! ¡Vaya el bloqueo! ¡Vaya el bloqueo! Ese aro, ese aro era el malo. ¡Otra vez! Ese aro era el malo. Ese aro, ese aro era el malo. Ese aro era el malo. Ese aro, ese aro era el malo. Ese aro, ese aro era el malo. ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! Oye, pues creía que le iba a pitar 3 segundos, ¿eh? ¡Ale, no! ¡Jotillo! ¡Fuera! 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 ¡Ale, no! ¡Jotillo! y porky oxof Sam, en la mano oLeồ? ¡Fuera! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mira, 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 mira los bloqueos. ¡No, no, no, no! ¡Qué tremendo! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Muévenla! ¡Muévenla! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Hala! ¡Magnífico! 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 A tu hijo le han hecho 20 personales y le han pitado una o dos solamente. A Jorge le están pegando también. Es que es muy joven. Es arbitraje malo y que te convierte el partido en malo. Y el equipo inferior se sube. ¡Venga, va! ¡Vamos a ver si hace emociones esta! ¡Vamos! ¡Estamos estancados, eh! ¡No! ¡Ale! ¡Te ha tocado la lotería! ¡Eres la persona que te tocaba! ¡Ya no esperes más! ¡Venga, supertenables, a ver! ¡Cierna, cierna! ¡Ay no! ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido? ¿Tenemos a veces desfistes defensivos? ¡Cuidado, cuidado! ¡Tiempo, bien! ¡Tiempo, bien! ¡Tiempo, bien! ¡Para, para! ¿Qué pasa aquí? ¡Ya ves! ¡Tiempo, bien! ¡Tiempo, bien! ¡Tiempo, bien! ¡Tiempo, bien! ¡No, no, hombre! ¡No, no! ¡No, no! ¡Meno mal, pero muy fácil! ¡Mira! ¡Ale! 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 ¡Ya está a llorar! ¡Ya está a llorar! ¡Ya está a llorar! ¡Ale, está a llorar! ¡Mira! 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 Bien, bien, bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien, bien. Vale, ¿nos contamos? ¡Cielo! Vale, vale, va. Vamos a castigar esta, vamos a castigar. ¡Cielo! 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 ¡Enganchón! ¡Cinco! ¡Cielo! ¡Azul! ¡Arriba, tío! ¡Bien! ¡Cielo! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Que corra el crono ya! ¡Que corra el crono! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira, tu hijo está muy fino, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí, amigo! ¡Calla! ¡Bien! ¡Pero lo dejó pasar! ¡Solco las naves defendiendo! La línea de fondo nos castiga como quiere, eh. A ver. Bueno, a favor, a favor, a favor. ¡Gracias! ¡Calla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva! ¡Personal! ¡Personal! Pues si pierde en casa es para que por San Marzo lo va a mirar ya. A ver, vamos, con el equipazo que tiene, jugar así. Y en casa de Munch, que se ha quedado sin la mitad de jugadores también. Esta mujer no puede seguir pitando. Sois anti-baloncesto, sois anti-baloncesto. Esto es un recital de anti-baloncesto. Pero no tienen criterio. Les viene grande la categoría. Tienen una forma de ver el baloncesto muy extraña. Pero esta chica siempre es igual. Tienen una forma de ver el baloncesto muy raro. No es baloncesto. Un contacto leve no es personal. ¡Joder! ¿Qué llevan? ¿50.000 personales? ¿Ya? Tienen una forma de ver el baloncesto y testigo. ¿Por qué no tienen una forma de ver el baloncesto? ¿Sí? ¿Qué llevan? ¡Muchas! ¡Listo! 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 ¡Listo Tú has jugado a las canicas, macho, a las canicas, no avances todo, macho. Ahora, 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 ya se acabó, por fin, por fin, por fin, tú, vaya, vaya tarde. Muy bien, Marisa. Dos horas de partido casi, ¿eh? Sí.